En el año 2014, la sonda Cassini proporcionó una revelación fascinante al observar fenómenos enigmáticos sobre los lagos de Titán, la mayor luna de Saturno. Denominados como Islas Mágicas, debido a su surgimiento repentino e intrigante, estos puntos efímeros han permanecido como un misterio durante mucho tiempo. Sin embargo, un estudio reciente, publicado en la revista científica Geophysical Research Letters, ofrece una explicación intrigante sobre el origen de estas islas misteriosas, arrojando luz sobre un capítulo previamente oscuro de la geología lunar. La investigación, liderada por Shintin Yu, una investigadora de la Universidad de Texas en San Antonio, en Estados Unidos, arroja luz sobre la posibilidad de que las Islas Mágicas, de Titán, estén compuestas por pedazos flotantes de sólidos orgánicos congelados y porosos. La atmósfera superior densa de la luna de Saturno alberga una riqueza de moléculas orgánicas, las cuales pueden agruparse, congelarse y eventualmente precipitar en la superficie de la luna, incluso en sus lagos de metano y etanolíquidos. El interés intrínseco del equipo de investigación se centró en comprender el destino de estos conglomerados orgánicos al llegar a los lagos de Titán. La pregunta fundamental era si estos conglomerados se hundirían en las profundidades de los lagos o si, de alguna manera, lograrían flotar en la superficie. Se llevó a cabo un análisis meticuloso por parte de los investigadores para discernir el comportamiento peculiar de estos materiales en un entorno lunar tan único. Los lagos y mares de Titán, compuestos principalmente por metano y etano, presentan un desafío para la flotación de sólidos, una baja tensión superficial. Modelos elaborados sugirieron que la mayoría de los sólidos congelados serían intrínsecamente densos y que la tensión superficial sería inadecuadamente baja para propiciar la formación de las islas mágicas, a menos que los conglomerados fueran porosos, asemejándose al intrincado patrón de un queso suizo. Según el estudio, la clave para desentrañar el enigma radica en la porosidad de estos conglomerados congelados. Si estos conglomerados fueran lo suficientemente grandes y tuvieran la proporción adecuada de agujeros y canales estrechos, el metano líquido podría infiltrarse lo suficientemente lentamente como para permitirles permanecer en la superficie. En situaciones en las que estos conglomerados se acumularan cerca de la costa, fragmentos de mayor tamaño podrían desprenderse y flotar, en un fenómeno reminiscente de la desintegración de glaciares en la Tierra. De esta manera, la combinación única de tamaño considerable y porosidad adecuada de estas glaciares orgánicas surge como una explicación cautivadora para el intrigante fenómeno de las islas mágicas de Titán, proporcionando una visión más clara sobre los procesos geológicos que moldean la superficie de esta distante luna de Saturno.